Saliendo del pretorio marcha una procesión Con rumbo al calvario sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda, llegándole está, no puede caminar No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas No mire su actuación, oh Dios tem compasión Sé, sé tengo de un amigo, sé tengo de amor Sé tengo que un humano tenga comprensión Que acepte esta sangre que derramando estoy Por su salvación No, no puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito Levántate maldito Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas No mire su actuación, oh Dios tem compasión No, no puede ser maldito No, no puede ser maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas No mire su actuación, oh Dios tem compasión No, no puede ser maldito No, no puede ser maldito Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros sanados Amén Amén